10. Geyser Fly, Estados Unidos. 11. Geyser Fly, Estados Unidos. El geyser no detuvo su actividad, y como resultado de las erupciones recurrentes, se empezó a formar un sistema de conos y toda una serie de estructuras en formas de terrazas y piscinas, que destacan por sus vivos colores. Así fue como un error humano, creó una maravilla escondida. 9. Playa Roja, China. Con una superficie de más de 3.000 hectáreas, debe su color rojo a una planta local llamada sargadilla marina, que florece durante el otoño y dota a este paisaje de un color rojo carmesí. 10. No solamente es impresionante por su color, sino que además lo es por ser una importante reserva natural de ese país, ya que está habitado por unas 236 especies, de las cuales 30 están en peligro de extinción. Todavía en la actualidad sigue sin saberse con certeza cuando surgió este peculiar lugar, y en la actualidad se conserva intacta, y representa un paraje lleno de recursos propios de las áreas pantanosas, así como uno de los mayores humedales de cañas del mundo. Aunque es permitida una pequeña área de observación para los turistas, el resto se encuentra restringido. 8. El archipiélago de Socotra, Yemen. Bañada por las aguas del Océano Índico, se distingue por ser un lugar de ficción. Conformado por cuatro islas, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su diversidad ecológica y sus extrañas especies de la flora y fauna. Su isla principal, tiene una extensión de 130 kilómetros, y posee un clima tropical desértico. Las condiciones geográficas de sequía y calor, sumadas a que es uno de los puntos más aislados del mundo, generaron un ambiente y biodiversidad única en este lugar. Existen en este lugar alrededor de 800 especies, que no están en ningún otro rincón del mundo, y seguramente hay otras que están esperando a ser descubiertas. Un pequeño mundo perdido. 7. El túnel del amor, Ucrania. Se trata de una antigua vía ferroviaria que conecta a Klevan, un asentamiento urbano, con una fábrica procesadora de madera. A medida que los árboles fueron creciendo alrededor de los rieles, el tren pasaba y le fue dando forma al túnel, creando un escenario romántico ideal para celebrar el amor en todo su esplendor. El túnel tiene una extensión de 3 kilómetros, y existe la creencia de que si dos personas son sinceras en su amor, y cruzan el túnel mientras se toman de las manos, sus deseos se harán realidad. 6. Playa Escondida, México. Estamos acostumbrados a escuchar sobre playas deltumbrantes, e islas paradisíacas, sin embargo, no hay ninguna como esta. Se trata de una isla escondida en las Islas Marietas, que está fuera de la vista y fuera del alcance del resto del mundo, por lo que ha permanecido intacta durante muchos años. Dentro de su caparazón cavernoso natural, las aguas cristalinas de color turquesa cubren sus blancas orillas. Solo cuando sus fotos se propagaron viralmente a través de internet, se convirtió en una de las playas más populares de México. Por suerte, y a pesar de su gran fama, la playa escondida de México, sigue siendo inmaculada debido a que es difícil llegar a ella. Los orígenes de esta maravilla aislada son un misterio, y es un lugar realmente oculto. 5. Pozo de Thor, Estados Unidos Es uno de esos pequeños secretos que tiene la naturaleza repartidos por el mundo. Se trata de un agujero profundo adentrado en el océano, exactamente en la costa de Oregón. Cuanto más fuerte es el oleaje a su alrededor, más impactante es el espectáculo, especialmente en invierno, ya que las olas alcanzan su mayor fuerza y entonces, el pozo de Thor se convierte en un poderoso succionador de olas. Es bastante popular entre los viajeros y los fotógrafos, a pesar del peligro, ya que la fuerza del mar es capaz de succionar a un elefante antes de que te dé tiempo de pestañear. Pero eso es solo la primera parte, ya que una vez que se traga la inmensa cantidad de agua, la devuelve al océano Pacífico expulsándola con la misma fuerza que la engulló. 4. Monte Roraima, Venezuela De 2.810 metros de altura, está localizada en la Sierra Sudamericana, y es el punto donde se unen las fronteras de Venezuela, Brasil, y Guyana. La cima es una meseta rodeada por unos acantilados de 400 metros de altura, lo que le da un aspecto realmente increíble, como si un pedazo de tierra emergiera entre las nubes. Su formación se considera una de las más antiguas geológicamente, datando de hace al menos 2.000 millones de años. Muchas de las especies encontradas en el Roraima son únicas de la meseta. En la cima de la montaña crecen varios tipos de bosque, con una amplia variedad de orquídeas, y especies de plantas carnívoras, y animales únicos como la diminuta rana negra Roraima. Es uno de los lugares más perdidos de la tierra. 3. Vagan, Birmania Es una antigua ciudad escondida muy adentro de Birmania, y es conocida porque fue la capital del imperio birmano. La ciudad tuvo alrededor de 4.000 templos budistas, y hoy en día, aproximadamente 2.200 de estos siguen allí, haciéndolo un hermoso lugar para visitar. Con una extensión de 40 kilómetros cuadrados, la construcción de las pagodas y templos, es una demostración de la gran maestría en la construcción con ladrillo, y también una muestra del poderío económico que tuvo este imperio. Ver el atardecer en esta llanura repleta de templos, es asistir a un espectáculo prodigioso, una de las puestas de sol más bellas del mundo. Es una de esas auténticas maravillas que aún mucha gente no conoce. 2. La cueva de Son Do Ong, Vietnam La cueva del río de la montaña, fue el nombre con el que la bautizaron los primeros exploradores que descubrieron esta maravilla en 2008. La cueva está rodeada por una jungla tropical con cascadas, fauna salvaje y poblaciones autóctonas. Es conocida por ser la cueva más grande del mundo, debido a sus dimensiones, ya que tiene una profundidad de 4,5 kilómetros, y una altura de 150 metros, por lo que más de 30 rascacielos podrían caber dentro de esta cueva. Además de su tamaño y hermosura, esta cueva tiene de especial el sonido que emite a causa del viento, similar a un silbido. Y esto demuestra, que aún existen paraísos secretos en la Tierra. 3. Menciones honoríficas La laguna de Huacachina, Perú Encontrarse un precioso desierto de inmensas dunas blancas en Perú es toda una sorpresa, más aún cuando descubres que existe un oasis natural, de color esmeralda en medio de esa inmensidad. 4. Castillo en Zollern, Alemania En la cima de un monte, a una altitud de 855 metros, se encuentra este castillo que parece sacado de un cuento de Disney. Construido en el siglo XI, nunca vivió nadie en él, ya que se hizo como muestra de poder y ostentación. 5. Petra, Jordania Es denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo. Según se accede al Valle de Petra, el visitante quedará sobrecogido por la belleza natural de este lugar y su impresionante arquitectura. Existen cientos de elaboradas tumbas excavadas en la roca con complicados grabados que, al contrario que las casas, se construyeron para durar toda la eternidad. 1. Tristan de Acuña Es conocido como uno de los lugares más remotos del mundo. Se trata de un archipiélago ubicado en el sur del océano Atlántico, que tiene el honor de ser el lugar más apartado de todos los continentes. En concreto, se encuentra a unos 2.000 kilómetros de su vecino más cercano, la isla Santa Helena, a unos 2.400 kilómetros de Sudáfrica, y a unos 3.360 kilómetros de América Latina, es el lugar perfecto para aquellos que les gustaría alejarse de la muchedumbre. A pesar de su lejanía y pequeño tamaño, el archipiélago tiene una gran historia. A lo largo de los siglos, la isla demostró ser una importante parada para los barcos que necesitaban hacer una escala durante su trayecto. Hoy en día, los aproximadamente 280 habitantes de su asentamiento, se rigen por la legislación británica. Su complicada localización, hace que se encuentre dentro del libro Guinness de los Records, como la isla habitada más inaccesible de la Tierra. Estos fueron, algunos de los lugares más escondidos de la Tierra, que son realmente impresionantes. No olvides dar pulgar arriba, suscribirte si no lo estás, y comentar si conoces o has visitado lugares escondidos del mundo. Gracias a todos los que están suscritos al canal, ya que estamos cerca de medio millón de suscriptores. Todo esto es posible gracias a tu apoyo. Sois Caudarco X y el mundo. Es bizarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!